Este domingo celebramos el Día de la Madre y por supuesto una serenata sería una muy buena opción sobre todo para que ustedes puedan regalarle a su madre. Está con nosotros quienes son parte de Mariachi Veracruz para contarnos sobre todo cómo nace esta bonita agrupación musical acá en la ciudad de Loja y los servicios que estarán ellos brindando durante este fin de semana. Entiendo que ya desde el día de hoy inclusive podrán agendar con ellos para que puedan ofrecerle una serenata al ser más sublime de la tierra. Cuéntanos un poquito, vamos a conversar en estos minutos para cómo nace la agrupación, cuántos integrantes son y cómo han venido trabajando durante este último tiempo. Muy buenos días, gracias al primer reporte por la entrevista. La agrupación nace en el año 2021 luego de la pandemia. Pues no podíamos dejar de celebrar las fechas muy importantes pero estábamos con una agrupación más grande y pues debido al costo vamos a reducir un poco y para poder ser un poco más accesible a todo nuestro público. Ahora contamos con seis integrantes. Tenemos la presencia del cantante de la mitad, a nuestra compañera Alejandra, mi persona como representante, el compañero Estíguer Ramos como director musical. En la primera trompeta está Franklin Michay, en la segunda trompeta un primo, se llama Juan Carlos Murquincho, y en la vigüela José Ángel Palacio. ¿Cómo han venido trabajando estos últimos años, sobre todo ya también pensando en el Día de la Madre? ¿Cómo han trabajado para aquello? Siempre llevando la alegría a todos los hogares que nos han recibido de la mejor manera. Nosotros en nuestro WhatsApp agendamos, puesto que no tenemos un lugar físico, pero siempre estamos prestos para colaborar con la ciudadanía que nos ha perdido muy bien en estos cuatro años. Vamos a conversar por acá también con otra de las integrantes de este importante grupo en nuestra ciudad de Loja. Cuéntanos un poquito cómo es el repertorio, cómo es la serenata en sí, sobre todo pensando en las madres. ¿Cómo es lo que ustedes van a las casas? ¿Cómo un poco es la dinámica de una bonita serenata? Bueno, muy buenos días con todos los seguidores del primer reporte. Mi nombre es Alejandra. Las serenatas y todos los repertores que hemos venido trabajando durante todo este tiempo han sido específicamente para llevar lo mejor a cada una de las familias lojanas. Y como dijo mi compañero, tratar de llegar a aquellas familias que todavía no han tenido la oportunidad de tener un mariachi en casa y celebrar a cada una de sus madrecitas. Bueno, las serenatas se manejan de esa siguiente manera, siempre tratando la primera parte de dar lo mejor a la persona homenajeada y también después hacer la locura del mariachi, que nosotros siempre sabemos que es como una hora loca con mariachi y disfrutar con cada una de las familias. Entonces de esa manera se manejan. Tenemos diferentes paquetes y también no se olvide de aprovechar todas las oportunidades que tenemos ahora para cada una de las familias locales. Siempre entiendo que cada serenata y en cada lugar que van es una experiencia diferente, pasarán muchas cosas, como usted me dice, muchas locuras. Probablemente las mamás se emocionan mucho, ese sentimiento también entiendo que a ustedes les llega porque las mamás sobre todo van a ponerse muy sentimentales, quizás habrán lágrimas de los hijos en las palabras y sin duda que también ustedes se contagian de aquello. ¿Cómo lo viven? Bueno, algo que te voy a decir y es muy claro y siempre lo digo a los clientes, es que hay muchas formas de dar regalos a la familia, ¿no? A una madre, a un padre, pero lastimosamente cuando uno se va de este mundo no se puede llevar nada de eso. Entonces una serenata es un recuerdo que se guarda en el alma. Así que pienso que es una forma bonita de llevar en el corazón algo que te regalan tus hijos, tus padres y sí, efectivamente hay muchas familias que se llegan a emocionar mucho porque como le menciono, nosotros estamos tratando de llegar a familias que no han tenido todavía la oportunidad de tener un mariachi. Entonces sobre todo a las mamitas que jamás han tenido una serenata se lesionan demasiado y ese es el objetivo específicamente de nuestro mariachi, hacer que nuestros clientes se llenen de amor de su familia, ¿no? Y llevar este amor y esta alegría con el mariachi de cada una de sus familias de estos años. Y ese es básicamente el objetivo, ¿no? Muy bien. Cuéntenos ya, en la parte final, sobre todo para la gente que quiera agendar, ¿cómo pueden hacerlo? Van a estar durante todos estos días, entiendo, muy activos ya, inclusive desde el día de hoy hasta el día domingo, a full con la agenda ahí tratando de organizarse de la mejor manera para poder cumplir con todos los contratos. Bueno, en esta parte quisiera también hacer un pequeño paréntesis. Lo que una de las anécdotas es que muchas de estas veces de los sentimientos que transmiten nuestros clientes, en especial a mí, me han hecho muchas veces llorar. Casi no se ha podido acabar de cantar. Son sentimientos muy grandes que transmiten que uno se lleva muchos recuerdos y muy bonitos. Este fin de semana estamos activos, este uniforme creo que desde el día de hoy ya nos sale hasta el día lunes, así que queremos llegar a todas las mamitas de la provincia de Loja, de Zamora, Chinchipe y parte de Loro. Para nuestros contratos son el 09-885-11900. Repetimos que es muy fácil, 09-885-11900. Invitemos finalmente para que nuestros amigos lojanos opten por esta bonita oportunidad de brindar una hermosa serenata por el día de hoy. Claro que sí, invito a todas las familias lojanos y aquellos hijos que están buscando el regalo perfecto para su mamá. Esta es la oportunidad con María Chivera Cruz, aún tenemos algunas horas disponibles, otras no, la agenda se va llenando poco a poco, así que no se pierda esta oportunidad y estamos esperando gustosos para cumplir con ese regalo. Muy bien, muchas gracias y gracias también a la visita de quienes hacen María Chivera Cruz y que están ellos dispuestos, tienen que aprovechar ustedes ya en estas primeras horas del día de hoy y mañana sobre todo poder agendar para que ellos se puedan también de esa manera organizar y que puedan estar en su casa y celebrando junto a su querida madre.